El alcalde de Los Barranqueños hace presencia en cada uno de los parques de las comunas del Puerto Petrolero. Con estas visitas se busca crear espacios para la familia y oportunidad de recreación de los más pequeños. Vamos a trabajar fuertemente, son metas agresivas, pero que implican ponernos metas importantes para trabajar, como este parque en el barrio El Paraíso, como a minas que acabamos de venir, como los corales, como todos los que tenemos, pero además los que estamos pensando, todos los días me están llevando, estamos terminando en la Secretaría de Infraestructura de diseñar siete parques más para sacarlos a licitación en los próximos días. Dejó claro el alcalde Alfonso El Hach la importancia de hacer un buen uso de estos parques, generando espacios donde la cultura y la recreación sean protagonistas. Podemos hacer el parque muy bonito, pero si de pronto se hace un mal uso de él, si permitimos que lleguen las drogas, si lo dejamos abandonado, o si los niños más grandes utilizan los juegos de los niños más chiquiticos, entonces lo vamos a dañar. Por eso el primer compromiso en cada uno de los barrios es, vamos a cuidar entre todos el parque, no solamente es construirlo. Ese reto es importante, pero es pequeñito. El reto más importante es mantenerlo vivo. Asimismo, el ingeniero encargado de estas obras dejó dicho las estrategias que se han creado para la construcción de estos espacios, sus gastos y la socialización de los planes por parte del alcalde distrital. Involucra la intervención de ocho parques en el área urbana, el contrato está aproximadamente por 6.200 millones, sin embargo, con los recorridos que estamos haciendo de socialización han surgido algunas necesidades adicionales que el alcalde está planeando generar adiciones, ya que la comunidad le está atendiendo algunas necesidades que le está atendiendo, pero en términos generales el contrato es por 6.200, vamos a recuperar ocho áreas. Es de recalcar que la construcción de esta obra se basa en espacios de entretenimiento y recreación en diferentes edades.